Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejay y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley Esta vez vamos a reaccionar en el Reddit, como el vídeo pasado de Reddit ha tenido muchísimo apoyo Tampoco no es que lo quiera estar haciendo cada dos o tres días Pero una vez a la semana o cada dos semanas más o menos, mientras que siga teniendo el mismo apoyo Mientras que dejéis vuestro like y en los comentarios me digáis que os mola esta serie y que siga trayéndola Pues las vamos a ir trayendo más a menudo y si no, pues las traeré cada X tiempo que yo crea necesario O que yo vea que hay algo interesante, ¿vale? Pero si dejáis vuestro like y todo eso, pues ayuda muchísimo y sabré que os sigue molando la serie, ¿vale? El vídeo pasado ha llegado a más de 10 likes, así que si dejáis vuestro like y volvemos a llegar a más o a 10 likes Pues mira, os lo agradezco muchísimo y importante también que dejéis vuestros comentarios Y que vayáis a la descripción también y vayáis ahí a los links, que ayuda muchísimo al canal a crecer Y a vosotros no os cuesta nada, que es totalmente gratuito Y eso, que ayudáis muchísimo al canal a crecer para que YouTube pues siga recomendando nuestros vídeos, etc, etc Y que cada vez seamos un poquito más y la comunidad siga creciendo, ¿vale? Y sin más dilación vamos a pasar al Ready de hoy El día pasado, en el vídeo pasado, estuvimos reaccionando un poquito a lo que viene siendo curiosidades de Stardew Valley Esta semana, ¿qué ha tocado? Pues vamos a reaccionar un poco a diseños, ¿vale? Hace muchísimo que no reaccionamos a diseños de Stardew Valley Muchos me habéis preguntado de dónde salgo yo mis diseños, que si los copio, que si... De cómo pueden mejorar, cómo podéis mejorar vosotros para hacer vuestros diseños De dónde pueden coger diseños Pues bueno, sabéis que tengo un vídeo en el canal en el cual subo un vídeo de una página En la cual tú puedes hacer tu diseño antes de empezar a jugar a Stardew Valley Antes de empezar la granjita y después pues ya te vas guiando con ese diseño virtual que tienes hecho Estará por aquí arriba en alguna tarjeta o si no en el canal Buscáis cómo hacer vuestro diseño de Stardew Valley o cómo editar vuestra granja Y la tenéis por ahí, ¿vale? Y hoy voy a enseñaros varios ejemplos Por si lo queréis copiar, pues lo tenéis por aquí Y la verdad es que vosotros también lo podéis buscar por aquí por el Reddit Por si queréis copiar alguno o coger ideas No tiene que copiarlo al 100%, pero sí que podéis ir cogiendo ideas un poquito, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a ver este diseño La verdad es que me mola mucho, esto es de la granja de las cuatro esquinas Tiene un diseño muy parecido al mío Bueno, muy parecido Más o menos lo tenía yo así pensado Bueno, yo tengo aquí lo que viene siendo la agricultura Las plantas, vaya, lo que voy sembrando todos los años, etcétera, etcétera Aquí tenemos los animales, yo en este caso Que él también ha tenido esa misma idea de poner los animales aquí en medio Esto no lo entiendo muy bien para qué sirve Y aquí ha puesto plantaciones con su riego automático Aquí también Está bien, está bien el diseño, ¿vale? Pero yo en mi opinión creo que el mío está más ordenado Está un poco más claro Aquí veo yo mucho lío, ¿vale? Mucho lío de cosas que la verdad es que no entiendo mucho Pero bueno, a lo mejor en un futuro si lo terminase Pues a lo mejor tiene un poco más de sentido, ¿vale? Pero bueno, por si queréis copiarlo y todo eso Pues ahí tenéis un pequeño diseño Y ahora diseño de granja jengibre, ¿vale? Esto es curioso porque nunca había visto diseños de la granja de la isla Y la verdad es que me parece bastante, bastante curioso La verdad es que está muy bonito Y mis 10, la verdad La granja jengibre, es verdad La isla yo nunca la he decorado Debería de decorarla un poquito Bueno, la tengo un pelín decorada Pero nada importante Y esta la verdad es que tiene muy buena pinta Y me parece súper, súper bonita Así que si queréis también decorar vuestra isla jengibre Aquí también tenéis una pequeña idea Esto es otra granja de la isla jengibre Que lo tenéis por aquí, ¿vale? El diseño Y este sí que está bastante más decorado Estos son todos paneles solares Por si os hace falta pilas Con esto ya no van a faltar pilas nunca más Pero bueno, si os hace falta Pues es una muy buena manera de conseguirlas Y bastante sencilla Y después se ha molestado en ponerle suelo A todo lo que viene siendo la isla jengibre De esta zona En la zona que tenemos nosotros La granja Y la verdad es que le ha quedado muy chulo Y tiene packs de mod Porque visualmente se ve mucho mejor Que el estadio y valís normal Pero es por el pack de mod que tendrá metido Pero bueno Sin hacerle caso al pack de mod Que es verdad que mejora la visualización Pero podéis conseguir más o menos lo mismo Vosotros sin mod Y poniendo los suelesitos Y todo esto Y la verdad es que es muy buena idea Es muy entretenido todo esto Y encima es para la isla jengibre Por si la queréis tener bonita Seguimos mirando Ah mira Este me ha parecido bastante curioso Celebrando el 60 años de mi granja Es increíble La forestal Mira Año 60 Ahora os lo voy a enseñar Claro Al año 60 No necesitas nada Ya Tienes tu reloj Por lo que estoy viendo Solo hace árboles Y apenas tiene Agricultura Porque es que creo que no le hace falta Animales tampoco tiene O si tiene Aquí lo estáis viendo Tiene el 100% Porque aquí estáis viendo Las gallinas de oro Por ejemplo Y la verdad es que Poquita cosa más Es muy curioso También lo más curioso Es esto Como estáis viendo El día 19 de primavera Año 60 163 millones de oro 738 horas jugadas en esta granja Increíble Felipe Así que Y pone sin modificaciones ¿Vale? Así que guay Muy, 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 muy guay La verdad Vamos a ver otros diseños Invierno año 7 En la casita No tenía idea De que el diseño de la granja Sería tan divertido Le ha quedado muy curioso Le ha quedado muy ordenado Y me gusta mucho Me gusta mucho este diseño Solo que yo Esto es de la granja normal Esta es la básica Como yo tengo el 100% Más o menos Pues la misma granja Y la verdad es que Me mola mucho el diseño Lo he aprovechado todo muy bien Yo lo pondría Más o menos así Si tuviese que otra vez Poner la granja La verdad es que me parece bien Lo que me falta es un poquito más De cabañas Para tener un poco más De cosas ordenadas ¿Sabes? Por ejemplo Más cabañas de estas Para meter cofres Para meter Cosas de los animales Etcétera, etcétera Pero la verdad es que parece Que está súper bien ordenado Y me gusta Me gusta mucho Como ha calculado Todo lo de la casa Funimo Si esta casa Funimo Le entra todo Y no se dejan ninguno Los Funimos Chapo Chapo por él Copiarlo Porque esto es Una maravilla De que lo haya calculado Así de bien Yo lo tengo bien calculado Pero no me ha quedado Así de bonito En la vida ¿Vale? Pero esto está Muy bien calculado Y está muy bien Estructurado Todo muy simétrico Me gusta mucho Están los obeliscos De teletransporte Aquí en un ladito La verdad es que No te molesta Para nada La vista Me gusta Me gusta mucho Una de mis favoritas Ahora mismo Me ha molado Me ha molado El diseño Es totalmente Muy chulo Por eso Porque es muy útil Y encima Tiene tus plantaciones Tiene tus animales Que yo pondría Un poco más de animales Pero bueno Lo puede poner Sin problema Un corral más aquí Y una Y un establo más Por aquí Pues lo puede poner Sin ningún problema O el estable aquí arriba Y los corrales aquí abajo Más o menos Yo creo que lo tiene Bastante bien Otro diseño Lo que pasa Que esto es con mod Y se ve un poco modificado Bueno Hay con mod Y se ve modificado Muy bien Legend Tu cabeza Sigue funcionando bien Y este es de la granja Normal también Y se ve muy bien Pero es por eso Es por el pad de mod Pero después También me gusta Me gusta Me gusta esta idea De poner un caminito Así en central Con los árboles Me está molando A lo mejor Lo hago en alguna granja Le pillo la idea Y en el caminito central Ponerle De árboles Y Me parece Muy muy curioso Mira donde tienen Los hilos Aquí tiene Los corrales Los establos No sé cuáles serán Estos Estos son establos Este es establo Esto es el De este del caballo Vale El invernadero Me gusta mucho Como le ha quedado Me gusta Que Que esté Muy bien ordenada La verdad Está muy 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 bien ordenada Y me gusta el diseño también Así que Que lo podéis copiar Igualmente Aunque no tengáis El pad de mod Pero lo podéis Más o menos Organizar así Y ver como se ve Con la granja normal Esto supongo Que son Casas unimos Puede ser Yo creo que sí ¿No? Que serán las casas unimos Lo que pasa es que El pad de mod Te lo Te lo modifica Y te la pone así ¿No? Supongo Vale Me gustaría saber En qué año Están cada uno Pero bueno Da igual Porque ya se ve Que son años Muy avanzados Y esta granja Es la La minera ¿No? Esta granja Es la minera Y también Con el pad de mod Este pad de mod Visual Se utiliza muchísimo Lo utiliza Muchísima gente Y Queda muy bien Pero eso También lo podéis hacer Sin el pad de mod Y os quedará Igual de bien ¿Vale? Porque el start de vale Se ve bien Solo que los pad de mod Pues ya sabéis Que lo mejora un poquito Pero vaya Lo podéis hacer Y se verá Muy bien también La verdad es que Está muy bien organizado Veis que tienen Un montón de animales Eso sí Pero un montón Es que es todo de animales Son todos animales ¿Vale? Excepto lo de aquí arriba Todos los demás Son animales Ya está Por lo que estoy viendo Son todos cabras ¿No? Por lo que veo Granja de alpacas No son alpacas ¿Vale? Lo ha metido con un mod Y es una granja de alpacas A lo mejor pues Con el mod Da mucho dinero Las alpacas Y no necesitas plantar mucho Ni tener muchas cosillas ¿Vale? Pero Está muy guay La verdad Me gusta Me gusta esa El anuncio No me mola Oh Mi granja terminada Más recorrido por la granja Oh Está guay ¿Eh? El efecto que hacen Los arbolitos Aquí en medio Está chulo Lo que pasa Es que no es muy útil Tener esto aquí No es Muy útil Eso No te van a dar Muchos beneficios De dinero Pero si ya no te hace falta El dinero Y ya lo único que quieres Es tener tu granja decorada Y dejarla bonita Pues Es una muy buena forma De terminar Lo que viene siendo La granja ya Y de decir Pues ya está Así se queda Ya no necesito Nada de dinero Tengo el 100% Y ya está Se acabó Y por lo que estoy viendo Pues ya lo tiene todo Entonces No creo que le falte nada Tendrá el 100% Casi seguro No casi seguro No seguro Aquí estamos viendo El pollito este dorado El pollito siempre Es la clave de B A ver si tiene el 100% Y aquí tiene un montón De cabañas Las cuales estarán dando Vinos Diamantes Y animales Pues tienen lo básico ¿Vale? Y ya está Su Su reloj de oro Está Perfecta La verdad es que me gusta mucho Para ser una granja Finalizada No la veo útil En plan Del día a día De si necesitas Cultivar mucho Que si necesitas Algo de Algún animal En mucha cantidad Tampoco lo veo nada útil Porque con estas plantaciones No cubre Hacer vino Yo que sé Ni las dos primeras cabañas ¿Vale? Con estas plantaciones No haces vino Ni en las dos primeras cabañas Junto al invernadero ¿Vale? Pero por ejemplo Pautil No es Útil útil No es Pero bonita Un rato ¿Vale? Ya cada uno Que valore lo que necesite Si necesita más oro Si necesita menos Si necesita más oro Pues yo me copiaré Una cosa de esta ¿No? Una cosita así La verdad es que Esto vas a tener Un poquito más de oro Incluso si quieres Puedes poner otro Aquí Y dejar los caminos Pues más o menos Como este Pero aquí Y aquí puedes poner Otra Otra parte Así De cultivos Por ejemplo ¿No? Y también me parece Muy bonita La verdad Está muy bien organizada Lo que pasa es que Tiene un montón de árboles Los cuales Yo no creo que hagan falta Tantos Tantos árboles Pero vaya Si le momla Y eso Y con estos cultivos Tiene más que suficiente Oye Pues me gusta Mira Una persona Es el primero que vemos Que tiene bastantes colmenas La verdad Que yo nunca he utilizado Eso de las colmenas Y se ve en muchas granjas Pero ahora mismo No la hemos visto en muchos Y mira Ahora mismo Hay una aquí Que tiene bastantes colmenillas Por ahí arriba Y dicen que da bastante dinero Y que es bastante Factible Aquí tiene la piscifactoría Muy bonita Cada una de un color Me gusta muchísimo Y el tema de los animales Muy bien organizados Tiene uno de cada Limpio Y correcto ¿Vale? Así que Perfecto Me gusta Es un diseño muy limpio Y Que no se ve agobiado La verdad Me gusta Me gusta mucho Finalmente terminé De hacer mi granja Ahora solo me falta El reloj dorado Desliza para ver Cómo comenzó Y estoy A ver Que guay Se ve la evolución Esto es lo que os digo De que le hagáis Fotos Dentro del juego Porque así podéis ver La evolución Así empezó su granja Y mirad Cómo ha ido evolucionando ¿Vale? Más o menos Ya tenía la idea Con los caminos Más o menos hechos Pues Ya va Solo cambiando Un poquito Pues los caminos Bueno Después esto Lo tendrá que reorganizar Y después lo cambia todo Bueno Está bien Está bien La verdad La idea principal Estaba bien Esto es una muy buena idea Era muy parecida Al diseño De idea Que yo tenía Al principio Y Después la he ido modificando Y la verdad Es que la ha quedado Perfecto Pero eso Pone Hacer fotos De vuestras granjas Desde el principio Hasta el final Y si la queréis pasar Por disco Y todo eso Para verlas Cómo van Y eso Pues estaría encantado Porque me gustaría En vez de reaccionar A granjas de Reddit Pues a granjas De vosotros mismos Si me lo ponéis Por Discord Si entráis A la descripción Está toda la información Y eso Que me encantaría Reaccionar A vuestras A vuestras granjitas En vez de A las de Reddit Que me molan también Que me gustan Porque aprendemos Nuevos diseños Nuevas ideas Para todos Pero si vosotros Tenéis granjitas guays Pues pasadla Porque así Pues vamos Vamos reaccionándose A ella Y las vemos Y aparecéis vosotros En los vídeos Que también En los suyos Ya que vosotros Sois los que los veis Pues que mejor manera Que agradecerosla De esa manera Y vosotros Apareciendo En los vídeos Vamos a ver Un último diseño Un último diseño Que no se parezca A nada De lo que hayamos visto Ese se parece Mira esta es la granja De ríos Que yo creo Que es la granja Un poquito más complicada Que hay Es una granja De año 2 En primavera Y no está Está bien Pero claro Hay que estar empezando Y tampoco es que Se le vean mucho Más las ideas Yo si hiciese esta granja Creo que me centraría Muchísimo en la pesca Y en los animales ¿Vale? Olvidaría Tema de agricultura O hacer algo De agricultura Pero aquí al principio Es que la verdad Es que agricultura Aquí es complicadísimo No Lo siguiente ¿Vale? Entonces Veremos a ver Ojalá subiese No estoy seguro De que hacer A continuación ¿Vale? Está un poco ahí Vale Una granja Minera Que nosotros Ya tenemos una también Pero aquí La estáis viendo también Bueno Tengo que terminarla Mi granja minera Pero esto es una Buena idea Yo tengo los animales Aquí arriba Él le ha puesto Donde está La zona de la minería Pero puede ser buena idea Para el tema de los animales Y ya está Esto es otra foto De la continuación Una forestal Vale Este va a ser el último diseño Ya que es una forestal Y me gusta bastante El diseño Me parece útil Yo creo que sí ¿No? Podría servir Para ser una granja Guay ¿No? Lo que pasa es que Tiene mucha mucha decoración Puede ser que sea también Por el mod Visual Que hace que Cargue un poquito más Las cosas Pero vaya La idea Principal Es muy buena Aquí tiene temas De los animales Cultivos Un poco separados Para mi gusto Porque es un poco Para mí Para mí es un poco Coñazo Tener Cultivos aquí Cultivos aquí Cultivos aquí ¿Sabéis? Es en plan Si tengo que ir a recoger Cultivos Tengo que venir primero aquí Después aquí Después aquí Y después llevarlo A donde tenga que Llevarlo En este caso Pues seguramente Sea por aquí O no lo sé No sé dónde tendrá Los de los vinos Supongo que por aquí Por aquí dentro Supongo ¿Vale? Entonces Eso Me parece un poco Coñazo que esté Todo tan separado Los cultivos ¿Vale? Yo los pondría Todos juntos Como por ejemplo Yo los tengo Todos juntos aquí Y el resto de la granja Pues la utilizas Para otras cosas Para animales Etcétera Etcétera ¿Vale? Pero bueno Puede estar muy bien También este diseño Y puede ser útil También ¿Vale? Nunca lo he probado Pero puede ser Que a él le vaya bien Y ya está Si os mola Para gustos colores La verdad Así que si a vosotros os mola Lo podéis copiar Que creo Que es muy bonito Y eso Que puede estar Muy 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 bien A ver Verano año 3 Y una bonificación Para mi cobertizo Y almacenamiento Cualquier consejo Es muy bienvenido ¿Vale? Pues eso Espero que os haya molado Que os haya gustado Lo que viene siendo Los diseños Decidme vosotros En los comentarios Si tenéis Diseños diferentes Si vais a copiar Algunos Si os ha parecido Algunos ¿Cuál es vuestro favorito De lo que habéis visto? Ponérmelo por los comentarios También Pues decirme Pues mira A mí me ha parecido El mejor Este último Por ejemplo Y me lo voy a copiar O lo voy a mejorar Tal que así Y ya está Y si lo hacéis Y lo lleváis a cabo Pues en un tiempo Lo podéis pasar Por el Discord Que ya os lo he dicho Que está abajo en la descripción Y podemos reaccionar a ello ¿Vale? Así que lo he dicho Este es el último Reaccionando de Reddit Del año Así que Felices fiestas Felices año nuevo Feliz todo Felices Reyes Espero que os traigan Muchos regalitos Que si no tenéis el Star Pues que os lo traiga Que es bastante baratito Y está muy bien Y que me pongáis Por los comentarios También si queréis Que os ha traído Que vais a hacer Este año nuevo Etcétera Etcétera ¿Vale? Así que lo he dicho Os escucho Os leo En los comentarios Que siempre Me encanta leeros Y ya sabéis Que respondo A todos los comentarios Y si no tienen Ninguna respuesta Porque sea Muy buen vídeo Pues mínimo Te diera muchas gracias O le doy a like Y le doy A me gusta Y ya está ¿Vale? Pero siempre Siempre Respondo A todos los comentarios ¿Vale? Así que lo he dicho Muchas, muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Chao, chao